Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida vemos cuáles son esas medidas que propone Osfan para acabar con estas maniobras y trucos financieros de una vez por todas. Y además veremos el baño de multitudes con barniz preelectoral que Carles Puigdemont se ha dado hoy en Bruselas. Arropado por unos 200 alcaldes independentistas, ha criticado en un duro discurso en francés y en inglés la actuación del gobierno. Ha hablado del golpe de Estado y ha cargado también contra la Unión Europea por su apoyo al gobierno español. Todo en un acto de tintes épicos y solemnes celebrado en un auditorio belga, que es el país en el que Puigdemont es la libertad condicional, a la espera de que un juez decida sobre su extradición a España. Y veremos también un documental elaborado por la Unión de Pequeños Agricultores que profundiza en la difícil convivencia entre la ganadería y los lobos. El año pasado los ganaderos perdieron 4 millones de euros en más de 5.000 ataques. El documental denuncia la indefensión que sienten, pero también busca acercar posturas y encontrar soluciones que protejan al ganado y a los lobos para conservar el mundo rural que comparten. Y es muy difícil encontrar a alguien a quien no le gusten los mapas, probablemente porque nos hacen soñar, nos hacen viajar o imaginar un mundo lejano. Pero también porque no son documentos dogmáticos, admiten modificaciones y tienen mucho de arte, de poder y de poética. La crisis catalana es ya la segunda preocupación de los españoles después del paro. Lo dice la última encuesta del CIS, hecha tras la consulta del 1 de octubre. Hoy la información sobre Cataluña vuelve a pasar por Bruselas, donde esta tarde Puigdemont ha estado en un acto con los 200 alcaldes independentistas que han ido a apoyarle. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas sobre los Papeles del Paraíso sigue sacando a la luz los nombres de quienes esconden su dinero al fisco. Entre ellos Akira. Hace exactamente 100 años los bolcheviques se hacían con el poder en Rusia mediante un golpe de Estado y cambiaban el curso de la historia. Fue la primera revolución comunista que triunfó, convirtiendo al bloque soviético en un inmenso experimento social durante 70 años. Hoy los rusos lo celebran discretamente, como si no quisieran acordarse de aquella revolución de octubre. Pues Estados Unidos va camino de convertirse en el único país del mundo fuera del Acuerdo de París para frenar el cambio climático. Hoy, durante el plenario, la Biblioteca Nacional nos abre una puerta al mundo imaginado por el ser humano. Una exposición monumental que nos descubre más de 200 tesoros en forma de mapa con piezas que recorren varios siglos y nos muestran el esfuerzo por domesticar el espacio y viajar sin movernos.